Y continuamos con toda la información cultural en Noticias Capital. Y aquí les presentamos los lanzamientos literarios que por estos días se toman las librerías de la ciudad, desde la magia y el suspenso, la novela más vendida en Inglaterra, hasta una guía para caminar con firmeza durante la menopausia. Iniciamos con nuestra casa de Luis Candice, considerada la novela del año por el Washington Post y el diario The Guardian. Este thriller narra la historia de una pareja con hijos que se separa y en el proceso, los secretos, el rencor y las mentiras le brindan al lector giros inesperados. El relato evidencia que la vida puede cambiar en segundos. Continuamos con La Prueba de Mado Martínez, un libro que plantea la constante pregunta de la humanidad sobre el plano espiritual. ¿Existe el más allá? Esta publicación busca, desde su visión informada, hallarle sentido a los fenómenos que parecen difíciles de explicar y su relación con la muerte. A bordo yo creo que uno de los grandes misterios de la ciencia, ¿qué son las experiencias cercanas a la muerte? ¿Hay vida después de la vida? Bueno, pues este es un trabajo que aporta una nueva dimensión al debate, la dimensión antropológica, que cuenta con testimonios, con casos impactantes, con entrevistas a científicos y que consigue despejar dudas, pero sobre todo con el que pretendo sembrar mogos interrogantes y mucha discusión. Este libro está cargado de testimonios asombrosos, casos inexplicables y entrevistas a científicos que le brindarán un panorama muy completo y neutral sobre lo que está más allá de nuestro entendimiento. Y finalizamos con esta guía para el antes, durante y después de una de las etapas más relevantes en la historia de las mujeres, la menopausia. Este libro la guiará en la preparación a este momento para minimizar la gravedad de algunos síntomas y así disfrutar de este proceso manteniendo la salud física y mental.